y yo sabe que le preguntaba cómo sabe todo va porque no ha porque yo decía tal vez me firma y el testamento que yo tenía la esperanza que la casita me quedaba la mía pero nunca me dio lastimosamente si yo yo decía tal vez decía hasta me quería cambiar de nombre yo que ir y me hago en él es tan grande pues por ejemplo también lo que me ha puesto a pensar hace unos días y como tonta quizás algo de que quizás dios nos apartó de algo y ese evento porque me acuerdo que usted me llamó para que le llamara el jefe también va y por aquello dije quizás dios prefiere que hagamos algo bien si es que hay que decirlo vaya vaya lo que pasa que éste está estaba planeando yo hacer un culto grande aquí y que ya que tenemos la instalación de mí tenemos el sonido tenemos tarima tenemos entonces lo que a mí no me gusta a veces tal vez y nunca lo he hecho es porque siento yo que tal vez por el canal podemos podemos estar mezclando las cosas exacto la gente lo va a tomar así entonces mezclar las cosas mundanas le llama se llama en términos cristianos que las cosas de dios entonces aquí hay música y baile y toda la cosa y de repente que haya un culto como va a decir la gente bueno y esto está jugando con dios verdad pero 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 la verdad que los principios yo yo siento de que no pues porque es igual cuando ponen alabanza y después ponen música ajá correcta mi persona no pero igual aquí va lo mismo que el que le estamos diciendo que dios a pesar de exactamente vaya dígame usted qué es la diferencia dígame usted qué es la diferencia si vaya si yo pongo un gran reggaeton y me pongo a bailar y toda la cosa en el caso de las mujeres que hacen eso y después pongo una alabanza o sea yo creo que se alegraría porque por menos un momento se acuerda uno de él o sea no de no él nos ama tanto de que se alegra con solo de que nosotros nos acordemos de él quizá me imagino yo que la de decir vaya por fin este este hijo desobediente se acordó de que yo existo entonces lo mismo sería en este caso a por ejemplo íbamos a tener ese ese baile que tal vez no iba como del todo mi agrado porque no son mis principios pero pero igual es por lo por el canal y por todo iba a estar ahí y por lo baja por 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 ellos también exacto porque la fiesta de la laura y porque era unos 15 años y todo pero 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 si me preguntan a mí que si yo de corazón no quería no la verdad no entonces es así lo del músico en el bailón o sea por ejemplo el millón el millón pudimos tener la sonora y pero no va con mis principios entonces yo lo tengo lo hice lo tenía por los suscriptores por la fiesta exacto porque ellos decían inviten ajá exacto entonces vaya si yo si yo de corazón hiciera las cosas lo que yo siento yo hiciera culto de acción de gracia en lugar de hacer fiesta la verdad que que eso haría yo porque eso es lo que lo que mis principios y mi corazón dice soy todavía bueno porque el hecho que haya dejado de ir siempre siempre soy como marlon oveja descarriada de cambiada viola es pues sí entonces como digo ahora a veces el canal tal vez no ha venido a arruinar un poquito porque somos de chong es baile música y toda la cosa doble sentido pero pero en el fondo del corazón de uno uno sabe de que las cosas no están bien y uno no se siente del todo del todo conforme del todo feliz porque uno sabe de que tal vez las cosas no son como uno quisiera queda como una espinita verdad ahí y a veces uno dice que estoy haciendo exactamente bueno la mona creo que me entiende porque también ella ha sido cristiana verdad mona que más de aquí ha ido a la deis y también vos viste a la iglesia la marcela la deis y creo que también se ha creado se ha creado también con principio pero pero nosotros estamos hablando de cristiano cristiano evangélico los católicos creo que todos son católicos estamos hablando de la vez y la vez y se ha creado en esto bueno eso no importa los principios lo que vale hija va entonces yo o sea el burro por delante pero yo porque me incluyo porque yo sé que si va la vez y la mona la marcela yo sé que la deis y también cristiano evangélico vos sí también ella creo que somos los que hemos tenido principios cristianos acá y cuando hacemos cosas era católico de hecho cuando nosotros iban a clases dominicales a esta iglesia nos mandaba ajá también anayeli cuando estaba pequeña iba a la escuela dominicales de la iglesia de acá lo que pasa es como los papás a veces son católicos a la primera comunión el bautismo no yo digo a veces que la mayoría de personas que vayan sido fueron tiempos pero después se pasaron a los patores cuando mi abuela te dice que cuando estaba joven y era católica y después de ser católica vayan mi papá y la mayoría de mi familia no pero creo que los nombres que tengamos si no sirve solo para eso por eso es que yo siento que vaya por la pena nosotros con mi hermano porque mi hermano también es cristiano bueno fue cristiano en su tiempo osea mi mamá y ella la gente ella es católica y católica católica pero si yo no me sentía bien en la iglesia católica pero si es una libre de vocabla la de apagar ese humo por favor a la mexicana o alguien que haga algo yo siempre lo que he dicho verdad que como para basarse que está correcto y que no está correcto yo creo que yo creo que el ejemplo que tenemos que seguir es el de jesús porque él fue un hombre recto vivió como humano acá en la tierra y él o sea seguir los pasos de él es lo que nos guía digo yo si estamos en lo correcto o no estamos en lo correcto pues si la de la biblia a veces es un manual de vida que tenemos exactamente vaya entonces volviéndole el evento verdad como como le digo sí sí yo acepté es porque pues el suitor la silla de corazón y no digo que no lo voy a volver a hacer porque tal vez en el futuro que tal hay una fiesta no para mí sino que sería para la gente para los vecinos que les gusta eso no para mí o sea yo de a mí no va a ver qué vaya a pasar a bailar ahí porque por más que me digan no voy a pasar a bailar porque no va con mis principios aún y aunque sea por los vídeos tal vez medio ocho ahí sólo por pasiva pero sí entonces 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 tal vez como como por por hacer reír o por show no porque yo lo sienta me sienta conforme me sienta bien haciéndolo ajá entonces tal vez para hacer lo que a la gente le guste imagina que para el millón querían que pasar a bailar yo ahí yo me chivé ajá con Yulissa yo me chivé yo no lo hice porque porque no no va con mis principios como le digo o sea no es porque no pueda porque porque no pueda yo puedo hacer cualquier cosa como como lo hace enano sugar el seco cualquiera pues pero lo que como digo no va con mis principios entonces como dice como dice la biblia de que instruye al niño en su camino y cuando está grande o viejo no se apartará de él entonces fue lo que pasó ahora yo nací y crecí yendo a la iglesia entonces obviamente esos principios que yo tengo en mi corazón eso no me deja que yo haga cualquier cosa o sea yo no estoy diciendo que no que soy perfecto que no no tengo errores o no cometo pecados que fue nada que ver siempre pero hay cosas que uno se detiene por los principios porque uno dice no es lo correcto y no va conmigo entonces esos principios esos que le sembraron a uno en el corazón eso lo hace que todo uno se detiene a hacer alguna cosita entonces como digo humanos somos todos todos pecamos todos cometemos errores no somos perfectos exactamente hasta lo que van a la iglesia siempre siempre terminamos haciendo cosas malas entonces pero si si nos llega a detener un ratito un poquito y doble y pensar dos veces tal vez alguna cosa que vamos a hacer y eso pues nos ayuda a hacer con más cosas correctas pues sí exacto por eso digo tal vez no en todo porque no en todo tal vez pensamos las cosas lo que vamos a hacer pero si en una que otra por lo menos nos ayuda a los principios nos ayuda esa semilla que nos plantaron cuando estábamos pequeños o cuando estuvimos alguna vez en la iglesia pues eso nos ayuda porque obviamente y como siempre he dicho yo yo tengo un dicho que digo que de malo tiene hacerlo bueno porque porque en la biblia no te dice anda matar anda robar anda agarrar vicio al contrario la vida la biblia te aparte de todas esas cosas entonces si nosotros caemos en eso es porque nosotros queremos no es porque la biblia nos diga no es porque la biblia nos diga vayan a hacer esto entonces por eso yo digo siempre o sea si alguien va a la iglesia si alguien trata de hacer las cosas bien o buenas porque digo trata porque es imposible ser perfecto pero hay personas que lo que hacen es burlarse no burlamos es juzgar burlarnos entonces pero tal vez la persona está luchando por hacer las cosas bien verdad hacer las cosas buenas y criticar a alguien que tal vez sea un poquito mejor que vos no sé cómo no sé cómo cómo decirlo no lo que otro hace pero es más fácil juzgar o sea a veces nosotros sabemos que estamos haciendo las cosas malas y juzgamos una cosita de otro pero nosotros en nuestra dentro sabemos que estamos y nosotros estamos lo peor de todo es que estamos ahí y ahí porque quieres tener una razón ajá exactamente porque no aceptas el error que estás haciendo también esa es otra cosa que estás en el error y no lo aceptas no hay que decir nada más solo busca a alguien cuando uno también está haciendo lo mismo exactamente o hasta peores las cosas a veces y solo va como solo previamente por por achacar al otro para cubrirse a veces los errores de uno le achaca los errores al prójimo solo para decir a yo soy yo soy mejor que él o yo soy yo estoy yo soy santo yo soy me o sea hago mejores cosas que él pero en por nuestro adentro sabemos de que nosotros estamos peor que el que le está haciendo las cosas oa veces somos tan así necio burro que tal vez no vemos nuestros errores y no nos damos ni cuenta que estamos peor que el que estamos juzgando así es de que pero yo pienso que si está bueno de de